Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las palabras de Jessica Bueno, una futura madre a la que ya le queda muy poquito para ver la cara del bebé que espera junto a Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja y su novia, Sonoy Noticia, aquí en Corazón. Pero tenemos muchas, muchas, muchas cosas más que contaros. Buenas noticias. Norma Duval ya es abuela, el pequeño Izan ya está aquí. Ella dice que está para comérselo, pero claro, esa es la típica frase de una abuela primeriza a la que se le cae la baba. Eso lo dicen todas. Claro que sí, no hay que tener complejos por la palabra abuela, Dios mío, con lo bonita que es. ¿Y cómo estará afrontando José Ortega Cano el momento tan agridulce que vive ahora mismo? Por un lado, su novia embarazada de su hijo José y por el otro, la fecha del juicio cada vez más cerca. Esta mañana hemos hablado con el torero. Lo veíamos al principio, aquí en Corazón estamos siguiendo muy de cerca el embarazo de Jessica Bueno. El bebé todavía no ha nacido, pero será cuestión de días, quizá de horas. Tanto ella como Kiko Rivera están impacientes por verle la cara y esto es lo que han dicho a su salida del hospital tras una de esas revisiones rutinarias que ha tenido. Y vamos a hablar ahora de una mujer que arrasa cada lunes, Isabel. La serie ha sido una vez más líder, lo más visto del prime time del día de ayer, con un nuevo récord de audiencia. Rozó los 4.300.000 espectadores y eso es gracias a vosotros, a vuestra fidelidad. Y hablando de fidelidad, quien sigue fiel a su amor por Rudy Fernández es su novia, la modelo, Helen Lindes. Y vamos ya a ponerle un poco de música al programa. La que nos trae café Quijano, la banda leonesa, regresa con un disco de boleros después de 8 años separados. Ellos dicen que es una vuelta a los orígenes y con los hermanos Quijano nos hemos ido hoy a tomar el aperitivo. Os gusta este tema a capela, que ha encantado para nosotros café Quijano. Bueno, nos ha dado tiempo a saber si os gusta y por eso podéis verlo en nuestra página web. Vais a poder escuchar más, ya sabéis, rtv.es barra corazón. Y seguimos con otros hombres, con hombres también de mucho nivel. Los 23 son números uno del fútbol y solo uno de ellos se hará con el Balón de Oro 2012. Entre los candidatos hay siete españoles. Y si os digo que detrás de uno de ellos hay un hombre que juega las muñecas. Y nuestra siguiente protagonista es una de esas mujeres con suerte, porque el amor siempre le sonríe. Malena Acosta, la ex de Carles Puyol, pues está muy bien con su nueva pareja. También es futbolista, ya lo sabéis, es futbolista del Atlético de Madrid. Mario Suárez, 30 de octubre, se acerca la noche de Halloween y cada vez son más los famosos que deciden celebrarlo por todo lo alto. Por ejemplo, Kim Kardashian, pues ha organizado una fiesta espectacular junto a su novio, mirad, y se ha disfrazado y todo. Y el centro de Madrid se convirtió anoche en un escenario de lujo. Al más puro estilo de Hollywood se presentó Skyfall, la última película de la gente 007. Hubo muchos, muchos rostros conocidos, pero nosotros, claro, nos quedamos con uno, con el del villano, más villano de todos, el último de la saga. Javier Bardem estuvo allí, muy bien acompañado por gran parte de su familia, pero eso sí, faltó Penélope. Además de Javier y de la familia Bardem, hubo muchos otros que tampoco se quisieron perder ese estreno que, como os digo, fue por todo lo alto, un estreno de auténtico lujo, el de Skyfall. Hubo muchos rostros conocidos del cine español, familiares de los protagonistas, pero que no podía faltar, pues quién fue el auténtico protagonista de James Bond, el último de la saga. Daniel Craig, ese rubio de ojos azules. Y vamos ya con más pedacitos de Hollywood que se han dejado ver aquí, por España. Pues yo imagino que sabéis que Gwyneth Paltrow, la actriz, es un amante de nuestro país porque vivió aquí durante una larga temporada. Ha estado aquí y ha dicho, ha adelantado, que va a rodar en breve una película en español, su primera película en español. Sus compañeros, tanto el director como el actor protagonista, son de lujo. Ahora os vais a enterar de quién se trata. Nosotros nos vemos mañana aquí en Corazón. Hace frío, llueve, este es el mejor plan seguro.